Gracias a todos por la participación, muy grata en este pequeño torneo que organizamos para ustedes. Queremos invitar al compañero Chiari a que dé unas palabras, ya que fue el enlace, para que este torneo internacional se pudiese realizar. Bueno, primero que todo gracias a Dios por tenernos aquí reunidos, darles una oportunidad de hacer lo que nos gusta, darles gracias a los niños que son los principales actores de esto, a los padres de familia, principalmente a los instructores, que son los que cargan ese peso constante en la formación, no solamente en fútbol, sino en disciplina, y agradecerles por esta primera Copa Internacional, porque no va a ser la única de las primeras, a los amigos de Costa Rica, que yo sé el sacrificio grande que he estado acá y todavía lo tienen encima, muy agradecido. Creo que ha valido la pena el esfuerzo y los exhorto, que sigamos trabajando, que no sea la primera vez y darle gracias a Dios por dando la oportunidad de estar con ustedes acá compartiendo. Gracias. Seguimos acá en la premiación de esta convivencia internacional Panamá-Costa Rica. Yo sé que se tienen que manifestar algún compromiso, iniciaremos brevemente con la premiación. Vamos a dar la premiación individual primeramente. Como mejor portero, tenemos de la sub-7, tenemos a Sociedad Deportiva Ciudad. El mejor portero. Bien, bien papi. ¿Estás feliz? Sí. Parte del convivio que realizamos en Costa Rica-Panamá, excelente, seguimos en la premiación. Tenemos a el goleador categoría sub-7, Luis Valencia. Categoría sub-7, Luis Valencia. Feliz con el premio. ¿Cuánto vales hizo? Dos. Dos. Excelente. Tenemos al jugador más valioso, Jonathan Valdés. El jugador más valioso, Jonathan Valdés. Jonathan, para acá, para la cámara. Excelente, Jonathan. Feliz, Jonathan. Gracias. Excelente. Bien, queremos otorgar el programa de convivencia pacífica. A la Sociedad Deportiva Ciudad, por acompañarnos en este grato torneo. Confiere el certificado a Sociedad, por estar presente en este convivio pacífico, acá en Ciudad de Panamá. Continuamos con la premiación colectiva. Categoría sub-7. Tercer lugar. Tercer lugar. Sport Center. Sport Center, la Escuela de Fútbol de Costa Rica. Vamos a ver, el representante acá. Dos, tres representantes para el Sport Center. Gracias. Acá, para la cámara. Sin duda alguna, es importante ese convivio, ¿verdad?, con la familia costarricense. Sí, sí, sí. Muy buena, muy buena. Muy contento de tenerlos acá por Panamá. Y esperamos no sea la última vez. Agradecerle a Frutos, a Char y a todos los que nos han atendido. A la misma manera. Es que hospitalidad, la gente panameña, grandes hermanos nuestros. Y agradecerles de parte de todo el Sport Center y Publicidad Román en nuestra televisión allá para Costa Rica. Muy bueno. Gracias a ustedes por estar acá. Más que todo, era para ustedes, para los niños. Nos sentimos contentos de que los niños se sientan felices. Y viva el fútbol. Viva el fútbol, excelente. El premio para el Sport Center. El día de hoy que participa en lo que es el programa Convivencia Pacífica, un programa de la policía acá de Panamá. Convivencia Pacífica es un programa de la policía panameña, ¿verdad? Sí, Convivencia Pacífica es un programa de la policía panameña para acercar a los jóvenes de todas estas comunidades a que se inserte nuevamente la sociedad. Excelente. Para acercarlos a la sociedad, lindísimo evento que reúne a muchos niños y en este caso el Sport Center de Costa Rica. Sub-7, Atlético Nacional. Atlético Nacional, segundo lugar de Cataría Sub-7. Acabamos con el entrenador. Buenas palabritas. Agradecido de ser segundo lugar en este campeonato, en este torneo. Gracias a Dios fuimos a sacar el objetivo que es ser de pelear a la final y dar la alegría a estos niños. Excelente. Eso es lo que es el programa Convivencia Pacífica. Realmente felicitarlos a todos. Estamos acá en la premiación. Vamos a seguir con más. Seguimos.